Bienvenidos queridos hermanos a este espacio de 50 días de fuego. Hoy una vez más vamos a meditar el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 5 del versículo 17 al 26. El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles obedecieron la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Vemos querido hermano que las grandes autoridades judías de ese tiempo se dejaron seducir por la envidia. Esto les causó querido hermano una ceguera espiritual. Seguir espiritual de no poder reconocer a Cristo y de no poder reconocer la obra salvadora de Dios en el pueblo. Y hay algo muy hermoso querido hermano que no solamente hoy la palabra nos invita a reconocer la envidia, sino a reconocer este carácter de anunciar la palabra de Dios en todo momento. Es decir querido hermano, y usted creo que lo sabe muy bien, pero hoy día se lo hacemos recuerdo una vez más. En este caminar muchas personas se van a incomodar por querer dar un testimonio de Cristo en nuestra vida. Y es ahí querido hermano donde el Señor nos invita a saber perseverar. En esta ocasión del pasaje de la escritura vemos como un ángel libera a estos discípulos de la cárcel para que sigan anunciando la palabra de Dios. Y es ahí querido hermano donde el Señor también te acompaña cada día, te libera, te sana, te fortalece. Pero no solamente es para bien tuyo, para bien de tu familia, para bien de unas pocas personas, sino para el bien de la sociedad, para que tú des testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Las únicas prisiones que nosotros podemos tener reales en todo nuestro caminar son las que nosotros vamos creando. Las prisiones de este mundo no pueden detener eso que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes, ese espíritu que es el sello de lo que mueve el interior hacia el exterior. Las únicas prisiones que nos detienen son las mentales, las únicas prisiones que nos detienen son las emocionales, las únicas prisiones que nos detienen son las psicológicas. Y eso está creciendo mucho en este tiempo. La palabra nos muestra que todas estas prisiones se abren cuando el Espíritu Santo entra. Por eso es fuego el Espíritu Santo, por eso es fuego Pentecostés, por eso son 50 días de fuego, porque el Espíritu Santo quiere abrir todas las prisiones que te tienen ahí totalmente encerrado en pensamientos negativos, en ideas negativas y en decisiones que no avanzan. Es por eso que en este momento voy a invitar al Padre Rafael que nos acompañe con una oración. Bendito sea el Señor por este nuevo día, bendito sea el Señor por todo lo que nos da desde que nos despertamos. Bendito Dios podemos respirar, nuestros pulmones se llenan de ese aire que tú has creado para purificar cada una de nuestras células y darle vida a todo nuestro cuerpo. Bendito Señor, tú nos permites abrir los ojos y ver los tesoros de nuestra vida, nuestra familia, las personas con las que compartimos. Tú nos das la oportunidad de romper toda prisión que no nos permite disfrutar desde las cosas más sencillas hasta las cosas mucho más abstractas. Bendito Jesucristo, que se rompan por el poder de tu Espíritu Santo, todas las prisiones que hay en nuestra mente, todas las prisiones que hay en nuestros corazones, todas las prisiones que no nos permiten vivir ni avanzar para que nuestra fe crezca y así nos demos cuenta de que Jesucristo es el Señor. Por eso es que te animo a recibir esta gracia, esta gracia liberadora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.